Un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro Y ese coro de cabaña Vamos a amanecer Crosti ¿Y qué es lo que quieres? Tú La toca Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y hoy voy a besarte suavemente Ya no la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro Y los amantes que se quieren No se pueden olvidar No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer ¡Vamos! ¡Eso me gusta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso me gusta!